Acaba reventando a Borina, el ex Villa Teresa metiendo el pelotazo a Guarón que cruza la mitad del campo de juego. Pelea nuevamente para dominar el Japo Rodríguez, se controla el capitán, el capitano del equipo italiano tocando sobre la derecha para Favre. Favre descargando nuevamente hacia la banda, tocó con Cardoso, Cardoso para Favre, engancha a Favre, dispara al arco, gol, 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 gol. De Bella Italia apareció Favre, notablemente para enganchar de derecha a izquierda para escribir una maravillosa jugada para mandarla a Guardani. De esta manera el equipo de Bella Italia encontrará el primer tanto en el partido para que el equipo italiano aparezca fuerte en el marcador en esta jornada de Parque Palermo. Para que Favre escriba el tanto que abre el marcador, 1 a 0, Melanchiocata. Esta maravillosa jugada este equipo de Bella Italia, este equipo que intenta hacer sensación en un futuro en el fútbol uruguayo. Bueno, Favre es el que escribe el primer gol por lo menos acá en Polarraya. Con el fútbol de primera amateur de esta temporada, Bella Italia 1, Cooper 0, Favre el gol. Toda del número 15 que agarró la pelota fuera del área, que descargó para Rodrigo Gómez. Gómez de primera termina devolviéndole la gentileza y una vez que se mete al área, Gastón Favre queda mano a mano con Barrios de fine de pierna derecha. La cambia de palo, la pone contra el vertical izquierdo. Golazo de Gastón Favre que hace que Bella Italia en 43 minutos le esté ganando 1 a 0 a Cooper. Sport 890 más. Mucho más. Gracias.